Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo rizarme las pestañas Aquí tengo un rizado de pestañas que no me ha costado más de 90 céntimos Menos de 90 céntimos en los chinos, en un bazar chino Bien, cojo un rizado de pestañas, me lo coloco Me lo coloco Aquí Con la pestaña 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 Y suelto Otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 Estiro Y las pestañas ya quedaron retadas Ahora hago un truco que es así Pongo así los dedos Y hago así Ya veis, las pestañas rizadas Besitos Chao Bien, ya veis, las pestañas rizas